¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast, bueno aquí ya estamos checando toda la información con respecto a la revancha, he decidido sacar este pequeño pdf porque no hay tendencia de esta semana, después de probos 239 muchas de las tendencias que traíamos han muerto, vamos a revisarlo rápidamente, ok, como decía, bueno la mayoría de las tendencias han muerto, solamente queda esta, la tendencia del partido número uno, las últimas dos quienes de probos han acabado por el local, considero que esta semana, con esta semana se van a completar nuevas tendencias y vamos a tener un reinicio dentro de lo que viene siendo el histórico de probol, 50% le está tirando que Tijuana gane este partido, el segundo porcentaje viene siendo cargado por el empate, lo que estamos descartando que Juárez lo pueda estar ganando de visitante, 2.144 lo que está pagando en este momento por la victoria del local. Continuamos, tenemos el Clan FC frente al Cruz Azul, bueno le está tirando favorito, ¿qué Cruz Azul gana este partido? 40% por el local, descartamos que nuestro Clan pueda estar ganando del local, 2.096 lo que está pagando en este momento por la victoria del visitante, 3.48 por el empate. Tigres frente a Querétaro, bueno le estamos tirando que Tigres gane este partido con un 50%, ya estamos descartando que Querétaro lo pueda estar ganando de visitante, 1.816 por la victoria del local que está pagando en este momento en los sitios de apuestas. Continuamos. Tenemos a Luka frente a Santo Laguna con un 50%, le está tirando por el empate, 3.5 lo que se está pagando en estos momentos, estamos descartando que Santo Laguna lo pueda estar ganando de visitante. Real Sociedad frente al Real Madrid, bueno le estamos tirando con un 50% que Real Madrid lo va a estar ganando de visitante, estamos descartando que la Real Sociedad lo pueda estar ganando de local. 1.775 lo que se está pagando en este momento por la victoria del visitante. Aston Villa contra el Sheffield, bueno le estamos tirando que el Aston Villa gana este partido con un 50%, dejó muchas cosas que decir al Sheffield jugando con frente al Borchampton, aunque se va a enfrentar un equipo de su mismo calibre, parecía que el Aston Villa llega favorito para ganar este partido. Le estamos tirando que gana el local, pero no descartamos que el Leverkusen lo pueda estar sacando de visitante. ¿Cuál es la gran incógnita con el partido de Wolfsburg frente al Leverkusen? Bueno, ¿qué tanto va a afectar la salida de Kai Havers? Porque Villomar era su jugador, era su jugador franquicien, fue vendido al Chelsea, entonces tenemos esa duda, eso es lo que el Leverkusen es uno de los equipos fuertezones de la Bundesliga, pero muchos tenemos la duda como tal, ¿qué tanto les va a afectar la salida de Kai Havers? Porque el Wolfsburg o el local puede estar ganando este partido, entonces, ahí está señores, ¿dónde estarían las dudas? ¿Dónde estarían las dudas? Porque creo que hasta acá, creo que hubiese sido la primera parte, creo que hasta acá la mayoría de las personas va a estar clavando esto, o sea, como que aquí hasta aquí no hay ningún problema. Ok, tema de Toluca, me parece el empate que se puede llegar a dar, pero viene este empate aquí, yo no descartaría que la Real Sociedad contra la Real Madrid pueda haber un empate o visitante, la doble oportunidad, que este Real Madrid llegue medio dormidón al primer partido, la Real Sociedad es un equipo que por lo regular siempre se le complica mucho a Real Madrid, por algo nos lo están trayendo, créame que si no fuera por eso, hombre, no veríamos a Real Madrid dentro de la quinera de la revancha, entonces, yo considero que muchísima gente va a estar intentando amarrar este partido de Real Madrid con el empate o visitante, que en una de esas, estos dos empates que están aquí, se puedan estar combinando, empate en el partido número 4, empate en el partido número 5, y el otro partido donde tendría yo la duda, vendría siendo este partido número 7, este local o visitante, ese es el que tenga yo la duda, y me insisto, estuviera Kai Havers, diría vamos por el Everkusen sí o sí, para ganar este partido, pero al no estar este chavito como tal, tengo la duda que el Bosburgo realmente lo pueda estar sacando, y que al Everkusen le pueda estar acostado a este partido de la Bundesliga, entonces, ahí está señores, esto es lo que estoy pensando, creo que estas serían para mí las únicas par de sorpresas que habrían, partido número 5, partido número 7, de ahí en fuera creo que la mayoría, la mayoría de nosotros tenemos los siguientes resultados como tal, entonces, eso es lo que estoy pensando, voy a estar dejando este PDF en la descripción, ya para que ustedes puedan formular sus propias teorías, recuerden, el tema de las tendencias, no hay tendencias, solamente hay una tendencia, podríamos estar checando las tendencias que dominaron en su momento, pero considero, insisto, considero que esta semana, con la nueva información que va a estar llegando, vamos a crear nuevas tendencias, entonces, hay que esperar de eso, cuídense mucho, pánsela bastante bien, ya lo saben, en la descripción está nuestro PDF, suscríbanse al canal para que puedan estar recibiendo toda esta información, semana a semana, cuídense mucho, hasta luego. ¡Gracias!